Luis Felipe Horta, líder social en la Villa de Céspedes, fijó su postura en la búsqueda de un acuerdo para concretar un candidato a la Alcaldía de Tuluá, apoyado por los movimientos políticos alternativos en la Villa de Céspedes. El líder social fijó su postura frente a la búsqueda de un candidato apoyado por los movimientos políticos alternativos. Creo que hacer una convergencia de los sectores alternativos es una obligación y es un llamado nacional que se está haciendo a través de todas las presidencias de los movimientos a nivel nacional. La necesidad de estar unidos en un trabajo por las comunidades, en un trabajo por la sociedad, en un trabajo en defensa de la vida y en defensa de la paz. Y creo que eso es algo indispensable que nosotros todos los sectores alternativos en Tuluá estamos entendiendo, estamos realizando y vamos a salir a dar la pelea a los sectores alternativos, los que defendemos la paz, los que defendemos el medio ambiente, los que defendemos la vida, para que nuestra ciudad tenga una opción diferente a la hora de disputar la Alcaldía, a la hora de disputar los procesos al Consejo. No es posible que nosotros dejemos el poder en los mismos de siempre y eso es lo que estamos haciendo, unificándonos para tener una sola candidatura a la Alcaldía, una sola y una, tenemos nuestra lista al Consejo y trabajaremos en eso, trabajaremos para lograr el mejor resultado. El propósito de los partidos con el acuerdo es hablar en un solo lenguaje para esta contienda electoral. Claro, nosotros tenemos, estamos haciendo un acuerdo programático y estamos basados en eso, en general los sectores alternativos nos caracterizamos por unas posturas especiales respecto a ese tema, la defensa de los bienes del Estado, el respeto por la soberanía de los pueblos, la defensa de la paz. Los sectores alternativos fuimos comprometidos en la defensa de la paz porque entendemos que lo mejor que le puede suceder a este país es tener una sociedad un poco, que se preocupe un poco más por aquellos grandes problemas como la corrupción, como el asesinato, la persecución a quien piensa diferente y la discriminación. Entonces, en eso estamos enfocados. Gracias. 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 Gracias.